hola qué tal soy cándido blanco estamos en el parque corredor de torjotas 2 cargando el coche ahí no sé si se puede ver la luz ahí está y el puesto de carga ahí lo tenemos de simón pero ha dado de enchufar voy a dejarlo me dice que está el 15% y que estaría cargado en 4 horas y cuarto me voy a dejarlo una horita a ver ahora mismo son las 8 y 45 voy a dejar una horita a ver cuánto cuánta carga cogemos bueno chicos llevamos una hora cargándolo y tenemos ahora el 35 por ciento de batería en una hora se haga cargado un 20 por ciento este yo creo que es de 32 amperios y entonces nos carga 32 amperios a 7 kilovatios a la hora y por eso nos ha cargado eso a ver cuánto a ver si no nos sale la autonomía 73 y antes no recuerdo lo que teníamos pero teníamos 20 y algo 20 así que nada espero que sirva de ayuda estamos en el hyundai ionic y mirar voy a ver ahora en el parcial b no sé si lo veis saber el parcial de 206 kilómetros que llevo en varios en casco urbano esto es desde que lo he cogido el coche desde que me lo dejaron el martes y bueno he hecho en el parcial b que sé que voy reseteando 206 kilómetros y el consumo medio ha sido 12 como uno estos kilómetros he hecho por carretera en casco urbano por todo mixto mixto 12 kilovatios ahí lo tenéis 12 kilovatios hora pero bueno ahora vamos a cargar tenemos 56 kilómetros y voy a poner el coche a cargar con el cargador original vamos a ver aquí tenemos el estuche aquí tenemos el cargador original que nos trae de la marca yo creo que no lo han usado nunca y vamos a usarlo nosotros por primera vez voy a mirar a ver cuánto a cuánto carga según pone aquí no sé si lo veis a ver tenemos 8 amperios a ver si se puede ver 8 amperios vamos a enchufarlo bueno aquí no sé si os acordáis de mi wallbox tengo la manguera de tipo 1 entonces tendríamos un problema pero como he sido previsor pues mirad aquí tenemos nuestro enchufe para poder enchufar el cargador original aquí entonces vamos a enchufarlo vamos a ver si con una mano puedo ver si lo sacamos por aquí vale y ahora veremos aquí en el contador a ver cuánto consume y a ver a cuánto está cargando el cargador original perdonad por los movimientos pero es que estoy mira aquí está la el botón para abrir perdonad voy a parar el coche y aquí tenemos abrimos el conector menekes este sería el ccs combo si conectamos todo pero como no vamos a usar lo dejamos y aquí tenemos el cargador con su tapa ahí lo tenemos monofásico y la lucecita ya se nos ha cerrado ahí con la luz a ver vamos a cerrar la puerta mirad que bonito la verdad es que está muy bonito una pantalla y nos dice que está cargando yunday que guapo ha hecho bonito hasta el mira es como un móvil tiene aquí para quitar el protector de pantalla y vamos a ver a ver a cuánto carga mirad no llega a 8 amperios 1600 vatios 1600 vatios lo voy a dejar son las a ver vamos a ver la hora que es que no tengo el reloj perdonad a ver mira según nos ponía ahí 15 horas para cargar son las 10 y 46 bueno mirad está a 7 amperios 1600 vatios a 1600 vatios carga el cargador original a ver si está aquí en la pantalla sería la leche bueno según el coche no sé si lo podéis ver ahí nos tarda está al 28% y tarda 15 horas en cargarse entonces mañana son las 10 y 20 o algo así las 10 y media hemos dicho mañana veremos a ver cuánto se ha cargado bueno se me olvidaba también tenemos 844 kilovatios entonces mañana vamos a ver cuánto ha consumido también a ver cuánto hemos cargado ahora tenemos el contador a 844 kilovatios hora y a ver mañana cuánto se ha cargado a 1600 vatios a ver cuánto hemos cargado también hola chicos buenos días mirad faltan 4 horas me dice el 80% voy a poner 80% a ver si se enciende mi reloj son las 9 y 26 minutos y le faltan 4 horas todavía al 80% 2 y y y y y 8